Lo que pasa es que se ha instalado una masa de aire tropical cálida y húmeda que está sostenida en la altura por una alta presión a la cual se le llama cuña y son muy persistentes por ser alta presión. Entonces eso hace que al estar metido en esta tremenda masa tropical cálida y húmeda, vivamos lo que estamos viviendo. Entonces pienso que las condiciones van a seguir igual. Hoy ha sido un respiro porque ha habido una línea de inestabilidad que ha provocado el viento, el viento este y la nubosidad que es un día muy agradable. Pero esto va a ser una excepción porque ya mañana vamos a volver otra vez al calor. Vamos a estar en el orden de los 35, 36 de máxima y 22, 23 de mínima. Y el jueves, que es el día clave, va a ser parecido a miércoles, es temperatura de unos 23 de mínima y unos 35, 36 de máxima. Pero lo importante es que en la noche la temperatura va a bajar a unos 31 a las 21 y unos 28 a la medianoche. Pero hay probabilidades de tormentas aisladas y eso implica que alguna zona va a ser afectada por la tormenta, parecida a la del lunes. Pero lo bueno de la tormenta clara es que luego de la lluvia viene el fresco del estiramiento evaporativo. Por ahora viene, mientras no se desaloje esta masa tanera y húmeda, que de hecho no tiene que ser un frente que la reemplace por una masa más subpolar, es decir, más fresca y seca, hasta que no pase eso vamos a vivir todas las alternativas que estamos viviendo. Por lo menos en esta semana y hasta mediados de la semana que viene no se avizora un cambio de masa, que es lo que solucionaría todo. Y el 24 va a estar, como les dije recién, no va a haber la amenaza de un viento muy violento ni una tormenta muy violenta al pasado. Lo de la tormenta muy violenta es cuestión de batería, es lo que le toque, puede ser. O sea que es cuestión de suerte que le toque o no en el mismo lugar. Pero la probabilidad de que en algún lugar exista, y eso implica que también se asegura una visita fresca desde donde ve. Supongamos que sea, qué sé yo, en el ENCON o en la PECO en general, pero igual va a refrescar en donde esté.